La calle La Calzada se ha convertido en el principal punto turístico de Granada. Con los años, la vía que parte la catedral de esa ciudad ha ido llenándose de comercios y servicios. De tres años atrás acá, es que todas las casas que eran de La Calzada se han convertido en negocios para atender a los turistas que vienen del extranjero. Siempre están intactas, iguales. No ha habido ningún cambio en ellas para representar lo que es lo arquitectónico de Granada. En 2013 se inauguró una ampliación en la transitada calle, donde extranjeros y nacionales han comenzado negocios relacionados al turismo. Como en el 2000 yo comienzo, en el 2000. Pero yo no tengo oficina. Lo que hago yo es hacer una búsqueda en la calle de los turistas. Porque los turistas, para ese entonces no había muchos hoteles. Entonces el turismo no era mucho como ahora. Entonces lo que hacía yo era buscar al turista en la calle y ofrecerle al turista con pequeñas fotos. Con pequeñas fotos ofreciéndole yo las fotos de los tours. Entonces el turista lo que hacía era, se llevaba conmigo y montábamos una lancha y nos íbamos a la comunidad. Era mi primer tour. Lo hice por cinco años. Por cinco años. Luego después de cinco años, con el capital que yo recogí, comencé a rentar la oficina. Y desde ahí he estado aquí por diez años. Las casas coloniales actualmente albergan restaurantes, bares y hoteles de diferentes precios, negocios de artesanía y ropa. Bueno, aquí es la galería Las Calzadas, ¿verdad? Por lo tanto, hay diferentes tipos de lugares en este sitio, ¿verdad? Está el restaurante Merli, los helados, ¿verdad? Y el de nosotros que es el café de la música, ¿verdad? El café de la música le ofrece variedades de café, ¿verdad? También tenemos la especialidad de la casa, es lo que son pastas. El fettuccini lo hacemos aquí en la casa, ¿verdad? Esa es una especialidad. Y también tenemos diversos tipos de platos. Estos chocolates vienen con variedades de sabores, ya con canela, con chile, con sal, pasas, marañón, almendros. Variedades de sabores. Hasta ron le puedes poner al chocolate. También ofrecemos el té de cacao, hecho a base de la cáscara de cacao. Se herve agua, introduciendo la cáscara. Al hervir se le pone miel y es un té relajante. Hacemos variedades de licores. Licores a base de cacao, café, chile, jamaica. Durante la noche los bares se llenan de turistas locales que disfrutan de la calle de piedras. Y el otro día, el otro día, el otro día, el otro día.